Música No, no lo aplastes, pobrecito Pobrellito Igual no quiero ser preferencial con los perros Pero mi favorito es Rayito Hay que cuidarlos Hay que cuidar a Olivia Está anestesiada todavía, no entiende nada, pobrecito Pobrecita, mi amor Ay amigo, cuando salí de la anestesia no sabía cómo estaba el perro Estaba todo estúpido No entendía nada, mi amor ¿Cómo los distingues? Mirá, te voy a contar Él es Bolivia, porque es negro Viene derecho de Bolivia Después tenemos a Rayito Que es mi favorito, porque amo a Rayito Y se llama Rayito porque tiene Una mancha en el cuello Tiene una orejita negra Y del otro lado Tiene una mancha con forma de rayo Por eso se llama Rayito Yo le veo forma de rayo Después tenemos Al pirata espacial Porque tiene casco de pirata Pero está durmiendo Tiene la misma mancha De los dos lados Tiene una mancha negra De los dos lados Después está este Que no sabemos qué nombre ponerle Que es igual al pirata Porque tiene también mancha negra Y después está el pirata Que todo el día grita Pobrecito No, este es un explorador No, este es pirata Porque ves que tiene Tiene un ojo negro O sea, cuando crezca este perro Va a ser un ojo blanco Y un ojo negro Un parche de pirata Porque mirá Bolivia es negra Este es como marroncito Pero tiene una mancha Va a tener un ojo de un color Y un ojo del otro Acá está el ojo negro Claro Tiene el ojo negro Y el ojo blanco del otro lado Entonces va a tener Un ojo de cada color Para mantenerlos calientes Tenemos esta frazada Esta manta Que es térmica O sea, que tiene Controladora eléctrica Que le da calor Entonces está calentita Y le puse botellas Esto tiene botellas Con agua caliente Que simula ser Olivia Entonces vienen Y se acuestan todos Alrededor de las botellas Pensando que es la mamá Porque hasta las dos semanas No abren los ojos Entonces están ahí Que no ven nada Y están todo el día Caminando Y gritando Y llorando Y Olivia está acá Está cansada Pobrecita La tengo todo el día acá Porque cada dos horas Tengo que darle teta Ay, yo no sabía Que era tanto trabajo, eh No sabía Es bastante responsabilidad, chicos No, no es joda Les juro que Es alta responsabilidad Y encima estamos Teniendo un problema Porque Olivia No le está bajando leche Entonces Feli me hizo el favor De ir a la veterinaria Y me trajo Leche para perros Para bebés ¿Huele feo? Uf Ay, amigo Huele a podrido Caminan y se van Entonces Los voy a tener que meter En una caja No, yo sé que no hay que tocarlos mucho Pero se mueven Entonces hay que agruparlos de vuelta A ver Chicos Por favor Nos dijeron que justamente Hay que mantenerlos activos Y para eso Hay que agarrarlos Ponerlos boca arriba Y empezar a Tipo Hacerles así Para que se despierten Porque si se duermen Hay un gran riesgo De que se mueran O sea Les voy a explicar Entiendo que ustedes digan Que los perros no se tocan Pero a mí el veterinario Me dijo otra cosa Porque estos perros Son muy propensos A morirse de chiquitos Entonces Cuando empiezan a estar inactivos Se empiezan a enfriar Y se empiezan a morir Entonces hay que tenerlos En un ambiente calentito Y hay que mantenerlos activos Hay que despertar O sea No despertarlos Cuando duermen Pero hay que hacerlos comer Cada dos horas Y cada vez que les haces comer Tenés que Levantar al perro Darlo vuelta Frotarlo Para que active Para que se mueva Y después darle de comer O sea Estos perros no son Como el resto de los perros Son Son ¿Cómo les explico? Los bundos franceses Son una raza artificial Por así decirlo Es una alteración genética No son perros normales Uy Esa caja viene como piña Unos cachorros Como estos Que son de O sea El perro que elegimos Para cruzarla con Olivia Lo elegimos con Felipe Y era un perro bien picante Bien de raza pura pura Así que estos cachorros Estos cachorros Que tienen papeles Y toda la bola Valen como 60 lucas Cada uno Pero no los voy a vender No son para ser plata Voy a elegir un heredero Se va a quedar conmigo Otro se lo va a quedar Luchi seguro El papá de Luchi Otro Feli Otro algún amigo streamer Otro algún familiar La idea es No venderlos La idea es que sean parte De mi familia Que mis amigos Tengan una Olivia O sea un heredero de Olivia Y tenerlos siempre cerca Lo que hice fue Poner botellas con agua caliente Les puse agua hirviendo Las envolví Para que no tire tanto calor Y las meto de adentro Ya no los aguanto más Escucharlos gritar Te juro que los amo Pero gritan todo el día Igual es bueno que gritan Para saber que están bien Y pobre Olivia Tiene una cicatriz En la panza La castré también De paso Está re cansada Ella Pobrecita Que ella es una gorda hermosa Ella es una gorda hermosa Se portó re bien Estuvo todo el día En la veterinaria Pobrecita Todo el día En la veterinaria Después me ayudó Darle de comer a los bebés Después durmió Al lado de los bebés Después le dio De comer de vuelta Oh no mi amor Está flaca ahora Se deshinchó Yo no entiendo Cómo entraron Seis perros Adentro de este animalito Boludo Le damos de comer De uno ¿Te parece? Pero voy a preparar De nuevo Porque tiene que tener Una temperatura Hay que saber ¿No? Ok Olélo Antes Olélo 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 Huele Huevo podrido ¿Viste? Es huevo podrido Siempre duermen Todos juntos ¿Viste? Y rayito Se va a ir solo ¿Viste? Sí Igual lo mejor Sería que duerman Todos juntos Ey ¿No es un rayo Esa mancha O soy yo? Man Es un rayo Esa mancha No me jodas Ahí Todos juntitos La va y te quito Tomando la tinta A ver Este o esta Porque no sabemos qué Qué lindo Cómo toma la teta Qué cansada Que esta pobellita Qué lindo No, no Estoy enamorado de la vida Amigo No lo puedo creer Los primeros pasos De Bolivia Clipé en eso Los primeros pasos De Bolivia Tú puedes Bolivia Tú puedes Tú puedes Qué linda Me muero Qué hermosa Aperita Fíjate que tiene Liñita Ahí donde te voy a curar Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ha avanzado Una liñita Ha avanzado Una liñita Ahí ¿Estás tomando? Sí, sí Avanza Listo Ahora espera un ratito No lo quiero ver No, por eso Ha avanzado Otra liñita Perfecto Muy bien Qué linda Cómo toma Es linda o lindo Bolivia Linda ¿Con cuál me voy a quedar? Creo que con rayitos No, pobrecito No, pirata Ah, no Ese no es pirata Hay uno Todo fachero Que tiene Un parche negro En el ojo No, no, no Todo fachero Todo fachero T K Otra liñita T K T K T K T K T K Gracias por ver el video.